Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas a la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dice que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones YAYYAH 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 YAYYAH